En el municipio de Gabriel Zamora en el estado de Michoacán, se reportaron bloqueos carreteros y enfrentamientos entre grupos del narcotráfico y autoridades. Todo ocurrió en la entrada de la comunidad Lombardía, donde sicarios fuertemente armados extendieron su batalla hasta los poblados del charapendo y la gallina. Se denunció que ante el bloqueo a la entrada al acceso a Lombardía, los sujetos no dejaban entrar ni salir a los pobladores, así que luego de tres horas después de tensión al lugar arribaron policías federales y la Guardia Nacional, quienes aseguraron drogas, armas de grueso calibre y vehículos. Trascendió además que la batalla entre los delincuentes y las autoridades dejó como saldo un sujeto neutralizado y tres vehículos decomisados pero no se habló de detenciones. En redes sociales además se difundió un video de los fuertes enfrentamientos. Durante el clip de 2.20 segundos de duración se aprecia cómo los policías del mando único de Michoacán rescatan a uno de sus compañeros que había quedado expuesto a las balas de los delincuentes y quien, por la conversación que tienen los elementos, habría recibido el roce de un proyectil en uno de las mejillas. Otro de los policías dice que recibió una esquirla de bala, pero no detalla en dónde, mientras que otro más señala que está imposibilitado para continuar en la batalla debido a que su arma estaba dañada. Al final de la grabación se escucha que los agentes piden auxilio para los heridos vía radiocomunicación mientras que los que aún tienen balas para enfrentar a los delincuentes, las accionan para tratar de persuadirlos a que se retiren del lugar. Se desconoce con precisión a qué grupos del crimen organizado los policías se enfrentaron pero en esa zona, tanto el cártel de los Vallagres como el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, tienen una amplia presencia.